Cinco nuevos pelos totalmente gratis en Roblox, así que aquí esperas, suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios pelos gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, canjear los últimos promo codes del 2024 y ver cómo poder conseguir nuevos UGCs gratis. Y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. Donde también vas a poder ganar otras coins de tus juegos favoritos. Primero les mando un saludo a todos los miembros del canal. Empezaremos por esta gorra o este pelo de chico, que es literalmente dos en uno, ¿ok? Es una gorra y un pelo totalmente gratis y súper súper bonitos. Es este pelo de niño negro con gorra de béisbol azul, totalmente gratis y con un stock de mil copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan 945, ya que se vendieron un total de 55 copias. Así que ahora nos quedan varias copias dentro de este juego de aquí, Juega por UGC. ¿Qué ven? ¿Dónde ven? Que también sacan muchos otros pelos. De aquí van a sacar otro pelo que va a ser así como marroncito beige. Luego van a sacar otro pelo que va a ser así como rubio y rosa, ¿ok? De momento aún estamos en la segunda. Ya sacaron estos, ahora sacaron estos de aquí. Entonces vamos a ver cómo se puede conseguir este increíble pelo de aquí. Pues vas a necesitar 430 mil puntos. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues cada segundo que juegues a esta experiencia equivale a un punto. Y atentos, ya que cada 3 minutos les dan misiones. Esas misiones son tipo... Básicamente saltar 10 veces. Entonces si te saltas 10 veces te van a dar muchos puntos. Y así van a ser las misiones. Cada 3 minutos tenemos misiones diferentes. Y luego también tenemos la otra opción que es completar misiones diarias. Que cada día tenemos una misión diferente que la tenemos que ir completando. Luego también tenemos ruletas, tenemos puntos para canjear. Como ven cada vez que sale un nuevo ítem hay un nuevo código. Entonces tienen que poner este código de aquí para poder canjear muchos puntos. Pero los códigos se vencen cada 24 horas. Así que tienes que ir con mucho cuidado. También les recomendaría seguirlos en su grupo oficial de Robiocs. Ya que ahí también lanzan códigos. Y así vais a poder conseguir más puntos y más rápido. Y ahora pues seguimos con este otro pelo con gorra también súper súper bonito. Que como ven es como un pelo que literalmente les enseñé anteriormente del mismo juego literal. Es este pelo de aquí como ven es de chica así con puntadas acabadas en este azul. Con gorra azul o aquí un corazón. Y está como con una coleta. Es este de aquí. Gorra de caballo negra con gorra de béisbol azul. Totalmente gratis y en este caso de 2.000 copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan 823 copias. Que vamos a poder conseguir dentro del mismísimo juego que les mostré anteriormente. Y literalmente también con la misma cantidad de puntos. Así que bueno ya ustedes saben cómo se pueden conseguir los puntos. Así que bueno ustedes cual cogerían. Este pelo de aquí o el otro. Depende si son chicos o chicas. Yo cogería este de aquí también muy muy bonito. Pero yo creo que tenemos más pelos bonitos en este vídeo aparte de estos. Seguimos con este otro pelo increíble que también me encanta. O sea simplemente me queda súper súper bien. Que como ven es como una coleta. Y al mismo tiempo está como medio suelto. Así que con un flequillo y con este de aquí. Como que digamos un caballero encima de su caballo con una espada. Súper súper cool. Es este de aquí. Clip de pelo blueberry. Que es totalmente gratis. Como ven pelo negro corto. Gratis y con un stock de 3.500 copias. Muchas copias. Pero de las cuales tan solo nos quedan 920 copias. Ya que se vendieron un total de 2.580 copias. Ok. Se vendieron muchas porque es muy fácil de conseguir. Ahora mismo se los muestro. Se puede conseguir dentro de esta experiencia de aquí. Blueberry en Harrod. Y como ven próximamente va a salir otro mismo pelo. Pero en este caso va a ser de este color más clarito. No va a ser negro sino que va a ser de marrón. Así que si no pueden conseguir este negro de aquí. No se preocupen ya que próximamente va a salir este marrón. Ahí así que bueno. ¿Cómo se puede conseguir? Pues tienen que recolectar 5.000 monedas para reclamarlo. Las monedas son súper súper fáciles de recolectar. Ok. Tienes que simplemente ir superándote o ir superándote que llevamos la experiencia. Y así cada vez vas a ganar más y más monedas que irás recolectando a lo largo de tus hobbies. Yo creo que es súper fácil de conseguir las 5.000 monedas. Tienes que jugar alrededor de media hora por ahí para poder conseguirlas todas. Y ahora pues seguimos con este otro increíble pelo. Que también se ve súper súper cool. La verdad es que a mí también me gusta bastante. Creo que es mejor que el otro que les enseñé al principio del vídeo. Creo que este es mucho mejor. Pero bueno cada uno de sus gustos. A mí me gusta más este. Está muy cool. Es este de aquí. Cabello azul desordenado. Totalmente gratis. Y con un stock de 1.000 copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan 647 copias. Ya que se vendieron un total de 353. Así que bueno vamos a poder conseguirlo totalmente gratis dentro de esta experiencia de aquí. Carreras de matemáticas de UGST. Esta experiencia siempre lanza nuevos pelos. Como ven siempre los mismos pelos pero de diferente color. Yo creo que vale la pena y creo que es muy fácil de conseguir. Tienen que conseguir 115.000 puntos y 60 victorias. ¿Cómo se consiguen los puntos y las victorias? Pues ahora mismo se los explico. Cada segundo equivale a un punto. También vais a poder. Vais a tener que superaros varios Ovis. Varios. Bueno el mismo Ovi lo tenéis que superar varias veces. Para poder conseguir lo que vendrían siendo las victorias. Ahora se los explico con más detalle. Como ven al final del Ovi tenemos un Rofeo. El Ovi es súper corto. El Ovi tarda un minuto en superártelo. Y no es un Ovi cualquiera. Ya que literalmente es de esto que hay un poquito más largo. Y básicamente te dan un depurizador. Te dan por ejemplo 2 más 2. Te dan una suma. Y entonces 2 más 2 equivale a 4. Entonces tú, es decir, este Spiderman, se tiene que posicionar encima del número 4. Si se posiciona encima del número 2 se va a caer. Ya que tan solo se tiene que posicionar encima del número correcto. Si te pone 3 más 2 son 5. Te tienes que posicionar encima del número 5. Si te posicionas encima del número 10 te vas a caer. Ya que el número es incorrecto. Y así tienes que ir poniendo encima de los números verdaderos. Y así para hasta poder llegar a la final. Cuando llegues al Rofeo, que es súper corto. Literalmente tardas menos de un minuto en poder llegar a la final. Y así poder conseguir tu primer trofeo. Así que digamos que más o menos para poder conseguir los 60 trofeos. Yo creo que más o menos tardarías una horita para poder conseguir toda esta cantidad de puntos. Ya que cada vez que ganas un trofeo también ganas puntos. Y cada segundo equivale a un punto. Así que es muy pero que muy fácil conseguir puntos de victorias. Porque también tienes obviamente códigos para canjear. Cada día tenemos un nuevo código para canjear en este juego. Y poder conseguir puntos gratis. Y luego también tenemos ruletas que cada vez puedes ir girando. Y así poder conseguir más puntos gratis. Y tenemos así varias cosas más. También misiones que vas a poder conseguir obviamente más puntos. Yo creo que sí vale la pena. Así que bueno espero de que lo puedan conseguir. Y ahora seguimos con este otro pelazo. La verdad es que también es muy bonito. Bueno por detrás es muy bonito. Por delante no diría yo mucho. Es algo raro eso sí. No sé. Yo creo que no es la mejor opción. Pero bueno tenemos el cabello perfect. Bunny y licio. Es totalmente gratis. Y con un stock de 750. Bueno de 700 copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan tan solo 245. Ya que se vendieron un total de 455 copias. Así que bueno nos quedan muy pero que muy pocas copias. Dentro de este juego de aquí. Offit Shopping Mall Mango Andalosa. Totalmente gratis. Dentro de esta experiencia pues vas a poder conseguir un montonazo de ítems. Por ejemplo podrías conseguir la semana pasada toda esta cantidad de ítems. Y cada semana pues tenemos nuevos outfits. Nuevos ítems que vamos a poder conseguir. Colaboraciones con Magno. Colaboraciones con un montón de otras marcas de ropa. Como ven. Este sería que digamos el próximo. Esta semana. Es lo que van a salir estos próximos meses durante esta semana. Pues este ya salió. Este ya salió. Y van a ir saliendo. Ok. Entonces la semana que viene cada vez hay más y más ítems. Cada semana son ítems diferentes. Que te van regalando dentro de esta experiencia. Pero obviamente tienes que. Obviamente tener cosas. A cambio de este. Digamos. Pero vas a tener que conseguir 1500 me gusta. ¿Cómo se consiguen los me gusta? Pues los me gusta. Cuando entras a este juego. Tienes como una influencer. Y entonces tienes que hacer videos. Tienes que. Digamos. Vivir la vida de una influencer. Y entonces tienes que conseguir visitas. Tienes que conseguir me gusta. Y para poder obtener este pelo. Tienes que conseguir 1550 me gusta. Es difícil. No les voy a negar. Pero bueno. Yo creo que al mismo tiempo es fácil. Si tú crees que eres una buena influencer. Como ven. Tienen que hacer fotos. Tienen que hacer posts. Y así obviamente conseguir me gusta. Obviamente. Si tienes redes sociales. De verdad. Es de TikTok. Instagram. Y eso. Podrías publicar. Que digamos. Los mismos videos. Así te duro el juego. Y luego. Así poder conseguir más visitas. Y poder conseguir más me gusta. Yo creo que sí vale la pena. Así que bueno. Espero que lo puedan conseguir. Y como ven. Próximamente. También van a haber otros muchos. Dentro de esta misma experiencia. Así que se los recomiendo que se la guarden en favoritos. Díganme cuál ha sido su pelo favorito. De este video de hoy. Yo creo que ha sido el tercer pelo. El negro. Este me ha encantado. Y se me queda súper súper bien. El segundo también estaba bien. Y creo que de posición de tercero. Le pondría el azul celeste. Y el último. Le pondría el primero. El que les he enseñado yo primero. Pero bueno. Yo creo que todos han sido igual de bonitos. Y creo que cada vez. Se irán más pelos más bonitos. Así que como siempre. Suscríbanse. Y dejen su like. Y díganme cuál ha sido su favorito. Aquí abajo en los comentarios. Que los estaré leyendo. Así que bueno. Nos vemos hasta la próxima. Chao.